Bienvenidos a cantar conmigo esta historia de amor Bienvenidos a un lugar llamado Playa Seca, un rincón de la costa ecuatoriana Estimados amigos hoy les voy a indicar el proceso de agarrar cacao Estamos ya cosechando los cacaos, nosotros venimos acá cada tres semanas a cosechar cacao Y para los que no saben estimados amigos el precio del cacao está súper 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 elevado Súper bueno para nosotros los agricultores está súper buenísimo el cacao ahora mismo La razón por la que está caro el cacao es porque en dos países entró la plaga Y también hay bastante sequía está ahorita en su precio máximo En su precio está de locura el precio amigos así que acompañen amigos agarrando cacao hoy Bienvenidos sigan viendo el video Así que acompañen mis amigos para cosechar Para eso necesitamos un machete y necesitamos un balde o un tarro que le llaman Esto es un tarro señores un balde un lleno de esto 75 dolaritos Ahora sí está súper súper que bueno los que tienen cacao están ahorita cosechando full billete más que en la Johnny amigos Let's go Vamos ahí amigos Acá está miren señores un cacao ya encontré un cacao por aquí no sé si avanzan a enfocar hoy estoy solito estoy sin camarógrafo Vamos a proceder miren Con el machete Y se cayó el cacao Acá también hay más cacao Miren señores Acá está un rico delicioso cacao De esto hacen los chocolates Hacen los ricacaos Ten varias golosinas de este producto Conocido también como la pepa de oro Llevo agarrando medio balde amigos Solamente la calor está una calor insoportable Vamos a seguir agarrando más cacao Vamos a seguir buscando más cacao Sigan viendo el video amigos Bueno estimados amigos ya he agarrado un balde de cacao Y también encontré un nido de Un nido de Alguna ave debe ser De algún pajarito debe ser Así que voy a dejar este cacao por allá abajo Y seguimos cosechando el cacao amigos Sigan viendo el video Miren estimados amigos Estos así que están no valen Lo procedemos a cortar porque no puede quedar en la planta Estos de aquí si valen Estos de aquí también si valen Miren señores vamos a partir para ver si es verdad o no Miren señores También se puede chupar Es riquísimo chuparlo así Esto no vale No vale Cuando me desconoce mi vida No te pongas muy celosa mi vida Cuando me desconoce mi vida No te pongas muy celosa mi vida Todo esto se terminó Ay mi vida Porque tú eres casada mi vida Todo esto se terminó Ay mi vida Porque tú eres casada mi vida Y ya llené otro balde señores Como ustedes pueden ver Ya tenemos ya acá listo el cacao Hemos conseguido realizar unos montoncitos Montoncitos para luego deshojar el cacao La deshojación consiste en romper el cacao Y sacar la pepa Y vamos a sacar así el cacao Miren Esto no vale señores Cuando está así No vale el cacao Y después de esta canción ¿Cuántas quisieras saber mi verdad? Sonando récords Rating récords Y nos vemos pronto Acabando de deshojar Como ustedes pueden ver Miren amigos Esto vamos a ir a venderlo Ya nos falta un poco más Para otro balde más Tenemos ya tres baldes más Que ya subimos al carro Vamos a tratar de ajustar un balde más Llenar este balde Para proceder a ir a vender Amigos Sigan viendo este video La calor Está una calor insoportable Amigos por acá Hoy estamos con Ya hemos tomado bastante agua Ahorita vamos a Estamos cortando un poco de caña También para hacer un poco de Un poco de guarapo Bueno estimados amigos Hemos llegado al final de este video Eso ha sido todo por hoy No se olviden de comentar Suscribirse al canal Compartir Y darle like Se vienen más videos Si te gustó estos videos Pues Siga viendo Siga compartiendo Y nos vemos en el próximo video Yuppa Ichani Kayakama Minchakama Goodbye my people